Primero quise hablar del cambio, del sacrificio implementao Traté de ser correcto, ver el mismo resultado No tiene caso que lo piense, de igual forma se ha marchao Si mi güey con ti te ha manchao, no lo ha notao Después ya vinieron esos tres temas pa' ella Aunque no los miró, ni los topó, ni lo escuchó No me siento preparado pa' mostrar esa cosecha Que viene desde el sueño de volver a ver tus piernas Saba confundido tantos textos, bloctes, gratas Podría aventarme un álbum, siempre escribo si lo notas Aunque tenga la idea bien plantada, algo más brota Termino relatando como mi alma sigue rota Así que decidí que lo sensato es criticarme Si no sé quién soy yo, no me permito hablar de nadie Hoy ya no es personaje de la music, ni el baile, el detalle Si soy calle, no aparento en el flyer Soy inseguro, estrangulo mis ganas de superarme Aunque lo dudo ya que siempre tengo hambre De comerme toda la escena, también darles carne Pa' que alimenten esas ganas de enchivo a pegarme Ahora estoy solo, me doy cuenta, siento frío No sé ni en quién confío, madafaka ya ni río Y si me ves haciéndolo, pregúntate si es verdadero Con mi palabra soy sincero, pero mi mente es un caldero Fuego, me agarro bien los huevos Y ya no vuelve a mí, es que falle como caballero Fuck mi ego en el ropero, mi decencia recupero Aunque sé que no tendrá éxito, esa misión siempre la lidero Me miro abajo, te he rotado, el rap dodado me ha agulado Nunca llamo la atención, por eso mismo no he pegado Así calado, acurrucado, quiero verme, baby Pero siempre y cuando sea a tu lado, siendo amazing Sigo underground con mis homies en mi selva Cuando pienso que es todo, siempre cuento con reserva Cada día más loco, al beatmaker siempre aterra Esta forma de montarme y no hablo de sus perras Venas, corro por mis venas, también un poco de HH Y esa mierda es la que llena Como cuando las obras consume, feliz la llena Letra mea noche, puto insomnio me condena Ya no puedo salir, ya no Esto me convierte en maestro Que si lo pienso dos veces, maybe no va a ser del todo cierta De lunes hasta el sábado, pensando en dar el paso Que me lleve a la cima o por lo menos dar copazo Como Picasso, guio mi trazo, el quinto vaso Y no siento ni madre, aunque de latigazo Yo paso, estos rappers wanna be que solo siguen rastro Dictadura, alocastro, holocausto Y alocausto, huele a blasto Tony, perfecto, Susan, no les van como dos astroids Regresemos a la idea principal que era tirarme Perdí a la chica de mi sueño, opto por retirarse No hay modo de culparla, no quería este desastre Aunque el kilómetro de los dos las llama interesante Estoy jalando en mi persona pa' recuperarte Espero que lo note y no salte demasiado tarde Quisiera ser perfecto, un ingeniero responsable Pero tocó ser un amante, en la letra perdona mi madre Yo, 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 Fabuwan Joyas, baqueta, waps en el beat Versos en la puru, yeah, yeah Yo, 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 yo Gracias por ver el video.